Pedro Villarreal es árbitro de básquet cañadense, ejerció toda su trayectoria en la ciudad y también a nivel regional. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo en la Liga Nacional de Básquet. Tanto él como su entrenador, Tato Gasca, nos cuentan la experiencia y cómo se llegó a dar que un árbitro cañadense pueda estar en la liga más importante del país. La verdad que bueno, fue una grata noticia el haber sido designado para la burbuja, para el inicio de la temporada. La verdad que lo disfruté muchísimo, por supuesto con muchos nervios al principio, pero bueno, siempre uno está preparado para cualquier situación y por suerte se dio algo inesperado. ¿Cómo lo venías viviendo en estos momentos, los partidos que ya pudiste dirigir? Obviamente teniendo en cuenta que vos llevas en sí toda una trayectoria ya más a nivel regional, a nivel provincial y ahora se te da esta oportunidad que ya la llevaste a cabo. Y desde tu lugar, desde tu autocrítica, más o menos, ¿cómo lo podés definir en palabras? Bueno, te comento rápidamente, yo estoy habilitado actualmente para dirigir el torneo federal, ya a nivel nacional. Bueno, no he sido designado, no han excluido, pero bueno, tuvimos esta posibilidad. En general, la verdad que el partido inicial, bueno, con mucho nerviosismo, pero salió en líneas generales muy bien. Y el segundo partido, que lo arbitré con mis dos compañeros acá de Caña de Gómez, la verdad que salió prácticamente perfecto. Bueno, tuvimos un partido buenísimo en todo sentido, así que la verdad que muy conforme con el labor y siguiendo perfeccionándonos, ¿no es cierto? Siempre trabajando para crecer. Contanos, Pedro, un poco cómo ha sido tu trayectoria, ¿no? Porque ahora, bueno, las noticias obviamente esto, la posibilidad de estar ya en Liga Nacional, pero atrás de todo eso viene un recorrido, una trayectoria. Obviamente, el punto inicial arranca desde Caña de Gómez, pero a partir de ahí te has empezado a crecer en demás competencias. Entonces, un poco de historia en ese sentido, cómo ha sido tu recorrido hasta llegar a este punto, que obviamente da la sensación de que aún techo no tiene, que todavía tiene para seguir. Bueno, gracias. La verdad que sí, yo empecé a dirigir a los 19 años, tuve la posibilidad a los dos años ya que dirigía de rendir a nivel provincial. Bueno, me fue bien, rendí, aprobé, y ahí empecé mi carrera en la Liga Provincial, que hoy se llama, en el Federativo, en Primera División, y bueno, hace de los 21 años que dirijo a nivel provincial, a nivel categoría inferiores, siempre dirigí en todas las categorías, instancias finales, y bueno, a nivel federativo también he dirigido playoff. Lo que me abrió la puerta, gracias a la Liga Provincial, a poder rendir para nivel federativo, después federal, y bueno, lo que me fue bien y no he sido designado. Y bueno, nos llamaron para ir a la burbuja y no lo jugué en ningún momento. Así que, la verdad que es una carrera larga, pero tengo 30 años actualmente, así que todavía tengo tiempo para poder seguir progresando. Bien. Bueno, en ese sentido, obviamente uno que siguió tu trayectoria, y que te ha estado viendo, sin duda que Tato Gasca, así que Tato, bueno, darte la palabra a vos para que nos comentes acerca, no solamente del trabajo de Pedro, sino de todo el trabajo que han llevado con respecto al espacio que tiene aquí Caniá de Gómez, que tiene que ver con Isadra, justamente. Bueno, primero te agradezco, y no quiero olvidarme de comenzar con los agradecimientos. Nosotros comenzamos con esta actividad, un grupo atrás de un sueño, hace como una década, que he practicado en el Club del Círculo, porque no teníamos espacio, teniendo como objetivo que veíamos que el diagnóstico era que a futuro la Asociación de Añá de Gómez iba a comer porque no había una renovación y había una falta de trabajo por parte de la parte de la arbitral. Entonces comenzamos, en su momento pudimos lograr que nos alzadra y tuvimos el apoyo. De entrada, de la Día Cañadense Vázquez, de la Asociación de Añá de Gómez, que nos permitió el ingreso. Con el transcurso del tiempo, bueno, el municipio de Cañá, que siempre nos llevó con los insumos, la parte del senador de Aceto, la parte del diputado de Minisolín, por medio del diputado de Cantarín, y lo último, y muy importante, la Municipalidad de las Parejas, que nos permite dictar el curso desde este año, donde vamos a tener una nueva promoción de dar árbitros para nuestra agrupación. Nosotros también constituimos la Asociación Civil, si bien estamos afiliados al sabra, y esta convocatoria me la hacen a nivel personal, el colegio, para ir a arbitrar la burbuja, me invitan a mí y a árbitros que yo consideraba que estaban en condiciones de entrar a la burbuja. Pedro no es un reconocimiento, si no se lo tiene merecido por su historia, y también yo convoqué a Cante Fanini y a Leonardo Villarreal. Fuimos a la burbuja, o sea, fueron ellos, en el caso particular no pudo ir por un problema laboral, y creo que a la vista está el trabajo que se viene realizando, porque Pedro es designado para arbitrar el televisado, y el televisado es como, más allá de hacer la apertura de la competencia, es como el partido entre los que todos queremos estar, y bueno, es el máximo nivel nacional. Venimos haciendo un trabajo, no sé si es silencioso, pero es constante, y nace a nivel local. Esto nosotros arrancamos a nivel local, mucho pulmón, mucho pulmón, somos pasionales, estamos convencidos de lo que queremos, y bueno, queremos la apertura en el arbitraje a nivel nacional. Nos permitió, ahí creo que era la lente, y la apertura de ingresar al día cañadense. Bueno, fue todo lo otro, fue muy difícil, porque Pedro, junto con un compañero de Rosario, fueron aprobados para dirigir las competencias CAO, y bueno, fueron en su momento discriminados por una presión del sector, que es para comentar luego. Estamos contentos porque se demostró que es posible, que es posible de cañada de Gómez, con otra alternativa, ingresar a nivel nacional. Por ahí mucha de la gente, ahora le pregunta a Pedro, o al resto de los chicos, y hace una década que venimos trabajando con esto. Ahora se terminó de visibilizar, y no reconocemos el apoyo, bueno, primero a nuestra familia, porque la verdad que te tienen que bancar para esta actividad. Te tienen que bancar tu familia, bueno, en el caso de Pedro, tienen un muy buen patrón que le permitió en su momento poder asistir allá, a Buenos Aires, y no, estamos contentos, pero tampoco subidos a un caballo, una puerta que se abre, y hay que seguir, una puerta que se abre, acá no es que esto terminó. Ahí se abrió una puerta, y se demostró que nuestros árbitros de cañada de Gómez, de nuestra agrupación, están a nivel de dirigir Liga Nacional. Entonces, ¿cómo va a ser vedado para lo que viene de Tornado Federal? Estamos hablando de la gestión anterior que estaba en la CAP. Ahora hubo un cambio de autoridades. Así que se puede, y se aprende dirigiendo. O sea, Pedro no es un novato, vos te encontrás con otra velocidad de juego, con otro nivel, con otro todo. Tiene 30 años, y tiene mucha trayectoria, tiene mucha trayectoria, muchos partidos, tiene ganas, es joven, tiene apoyo familiar, tiene apoyo de Liga Cañadense, tiene apoyo de su patrón. Bueno, están las condiciones dadas, hay que abrir la puerta, y nosotros logramos meter la cuña. No estamos subidos a un caballo de triunfadores. Creemos que es un reconocimiento, y un merecimiento, un trabajo silencioso que venimos haciendo. Que fue arduo y con mucho obstáculo, pero eso es un desafío que nos gusta, y en lo personal que me gusta mucho más. Tato, te consulto a vos, pero también le abro la pregunta a Pedro, porque Pedro también hizo mención sobre esto, más allá no de lo que significa esto, la alegría de poder decir, hay un cañadense que está arbitrando a nivel nacional, eso es importante, tiene todas las condiciones dadas, a sus 30 años, pero Pedro, por ejemplo, mencionó la palabra, el concepto de discriminación, y vos, Tato, estás haciendo referencia, se podría decir que en algún sentido han ido a tocar la puerta ya varias veces, y les decían como que no, todavía no, todavía no, todavía no, hasta que en un momento se da. ¿Qué es lo que estaba pasando, o qué perspectiva tienen ustedes de ese contexto que no permitía que haya otro árbitro de aquí de la ciudad, o de otra zona, antes y que sí se pueda realizar ahora? Bueno, Pedro, le respondo yo, si te parece. Sí, sí, Pedro, que no lo escucha. Bueno, mirá, el arbitraje de Vázquez era monopólico, es decir, había un sector que formaba parte de todo, ¿qué significa todo? Estaba metido en la Escuela Argentina de Árbitros, hacía las designaciones, las promociones de árbitros, y bueno, pero si el sector no tenía posibilidad de ascender. ¿Qué se da? Bueno, Rosario se ve en el sector, que es la parte de Sadra, nosotros arrancamos como una escuela local, después con el Sadra, y ahora estamos, porque a la burbuja fuimos convocados, fue un llamado que me hicieron a mí en particular, no como miembro de un sindicato, sino como un referente del arbitraje, de esta región. Se rompió el monopolio, o sea, se rajó, hubo un momento el fútbol, cuando aparece otra agrupación, y se obtuvo. Y acá, lo que hay que hacer, es replicar el modelo cañadense y provincial, en donde convivimos dos agrupaciones, que van allá del nombre que tenga. El tema es que si mañana aparece otra agrupación, o árbitros independientes, que tienen condiciones, y la entidad madre, que es la confederación, de manera imparcial, te evalúa, y dice que vos, Pedro Villarreal, Cristian Estefanín, Leandro Contreras, Raúl Gafka, o el que sea, está en condición de arbitrar, puedas arbitrar. Es romper un monopolio. Nosotros no estamos trabajando contra de alguien. Estamos trabajando en la apertura, y sería en la fede, el hacer federal, el arbitraje, el hacer democrático, que llegue el que tiene condiciones. Es bastante, y tiene una presión muy importante. Es muy importante la presión. Cuando Pedro rinde bien, en su momento, y a nivel anecdótico, hay una amenaza, de hacer un paro, en el inicio de la temporada, en el federal, de hace una o dos temporadas atrás. porque un compañero de Pedro es designado para un torneo de inferiores en Carlos Paz y hay una presión concreta de no arrancarse y dirigir a un árbitro de otra ocupación, bueno acá se logró abrir una puerta, hay que seguir trabajando, hay que yo digo que hay que empezar el arbitraje porque los monopolios en cualquier actividad de la vida son malos, es lo que opinamos nosotros, que se juzgue a la persona por su capacidad no por su origen en cuanto a agrupación o sindicato del que provenga me parece que eso, que la CAO ahí ha hecho una pequeña apertura y hay que seguir trabajando